Buenas noches amigos, bienvenidos a gente. Iniciamos nuestro programa con arte porque la reconocida pintora norteamericana Kathleen Walt visitó Ecuador para exponer su obra paisajística en la residencia de la embajadora de Estados Unidos. Allí sus cuadros dan vida a la moderna decoración que el actual representante del gobierno norteamericano, y que conoceremos enseguida. Tiempo ordinario. Ese es el nombre de la institución de Kathleen Walsh que se desarrolló en la residencia de la embajadora de Estados Unidos, Chris McKenney. Dieciséis paisajes en acuarela forman parte de esta institución que integra el programa de arte en las embajadas, auspiciado por el gobierno norteamericano. Y es que ella ha visto cierta tendencia en la gente, al menos hablando de Washington D.C., de creer que algo tiene valor si es lo más grande o lo más costoso, primero lo último. Pero ella no está de acuerdo con eso, porque de ella lo importante está precisamente en lo cotidiano. Kathleen Walsh realizó esta obra casi exclusivamente para el programa de arte. Sin embargo, desde que llegó al país se mostró empeñada en reproducir los colores que Ecuador muestra. Y que según dijo, tal vez, como cotidianos participantes de ellos, no nos damos cuenta de su existencia. Puede ser que el aire o el viento tiene un color y que ella tiene que sentirse parte del momento, parte del medio ambiente para luego poder pintar. Así absorbe todo lo que le regala un paisaje. Y este azudez se convierte en su desafío diario. Desde el momento en que llegó, su afán es reproducir el perfil de los árboles que marcan el oriente de Quito. Ella tiene muchos amigos y tratan de expresarse a través de la exposura, de otro tipo de exposura. Pero para ella, ella prefiere la acuarela, precisamente por la claridad del color y su manera de capturar la luz. Walsh cree que los pueblos son más parecidos que diferentes, más conectados que desconectados, más comunes de nuestras esperanzas de lo que podríamos imaginar. No importa la edad ni el nivel de su desarrollo, es el hecho de que trabajando con otra gente de otro país, ella va a aprender algo, va a ofrecer algo, pero también va a recibir. La propia embajadora reconoce esta colección como una serie de coincidencias y eventos casuales que han producido belleza armoniosa y colorido, puestos ellos a la luz pública por un excelente artista, cuyo trabajo hoy reconoce nuestro país.